¿De dónde sale el agua para regar en el parque de la ciudad? Yo creo que se está... creo y me he interiorizado y he trabajado en eso como presidenta del barrio Sani que soy. Vengo a hablar por mis vecinos, ya que están sufriendo hace... exactamente desde que salió el parque de la ciudad. No hay agua en el barrio, a tal punto que tenemos agua una hora y media en la mañana y una hora y media en la tarde, vergonzoso. Porque no tiene presión el agua en esa hora y media, el vecino no alcanza a juntar agua, no sube agua a los tanques porque no tiene la presión adecuada. Y ya les comento, una hora y media, con mucha suerte, a veces de una hora. Y en distintos sectores directamente el vecino no llega a agua porque está en el alto. Yo me he informado, yo hace dos semanas y media que estoy todos los días en obra pública, tengo testigos de esto. Me ha costado hasta conseguir un camión de agua para mi barrio. Me parece totalmente loco que hoy estén discutiendo el tema de cuánto cobramos el parque de la ciudad, si más o menos. Y no estén discutiendo el tema de una obra para nuestro barrio, que se merece, creo yo, una obra. Porque hace un año o un poquito más que están cobrando el agua, la gente está pagando. Y eso fue hecho, el cobro del agua para obras nuevas y proyectos de arreglos en las cañerías de nuestro barrio. Lo cual no se ha hecho ninguna obra. Si me pongo a nombrar obras, les puedo llegar a decir hasta estafas que han habido en el barrio, como los cordones cunetas, volverlos a desarmar todo y hacerlos de vuelta. Pero el tema del agua nada, que es lo que hoy por hoy el barrio está sufriendo a punto máximo. O sea, yo los invitaría a que ustedes se acerquen en este momento a la siesta. El parque está muy verde, hermoso. Agua por todos lados, tenemos agua en los espejos, en las lágrimas. Me gustaría que ustedes me den una explicación de dónde está saliendo.